Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Desearles un saludo muy especial para todos los hombres y mujeres que integran esta hermosa metropolitana de policía Popayán. Decirles que el compromiso es con todo un país, que esta Marcha Indígena 2020 exalte nuestra vocación policial, nuestro servicio policial. Recuerden que somos unos policías conciliadores, garantes del respeto de los derechos humanos, de la dignidad humana, respetar esos derechos y en especial estas comunidades indígenas que están catalogadas como especiales aquí en esta región del Cauca. Decirles que somos garantes de la seguridad y convivencia aquí en esta región y por ende debemos garantizar esa seguridad a través de nuestro servicio policial. El respeto por estos derechos humanos debe ser fundamental. Lo reitero, esta Minga 2020 resalte nuestro servicio policial. Así que nuestras familias nos quieren vivos y sanos. Por eso hay que cuidarnos y desearles un buen servicio, un buen turno, una buena estadía aquí al personal del ESMAC, que nos apoya desde otras unidades con ese ahínco, con esa vocación, con esa entrega para garantizar esta marcha o esta Minga Indígena que salga de la mejor manera. De verdad que les deseo una buena estadía a todos los policías que integran esta Metropolitana de Popayán y en especial a nuestro grupo del ESMAC. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.